Luego de anotar y ganar el Mundial de Clubes, Paolo Guerrero mostró nuestra bandera al mundo, pero ¿qué pasó para que el goleador se vista de rojo y blanco en Japón? Yo soy Jorge Luis Salinas y la bandera con la que pasó Paolo Guerrero, yo se la regalé mucho amor por buen jugador y buen compatriota peruano. Salinas, residente en Japón hace casi 20 años, gastó 15 dólares en el trayecto de Tokio a Yokohama y 180 para el ingreso a la tribuna Popular Sur, pero al final del partido, Guerrero fue a celebrar con Occidente y Jorge Luis recordó cuando de niño iba a Matute. Yo siempre me iba a Popular Sur y bueno, terminaba en Occidente con ella, ¿no? Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Paolo sabe en el medio, le digo, Paolo, Paolo, y Paolo me ve y alza la mano y dice, ya espera, ya voy. Acerca donde yo estaba y yo le lanzo la bandera, ¿no? Y ahí ya bueno, ahí recibe la bandera y se va a festejar. En agradecimiento, Guerrero le regaló la camiseta con la que ganó el título y la casaca que llevaba puesta Salinas, también preparó pancartas y una bandera más grande con mensaje incluido, que será para la próxima. Pues siempre, siempre, siempre cuando venga Perú por aquí, siempre voy a alentar, como sigo, como buen peruano que soy, arriba Perú, carajo.